¿Está bien? Esa no vale, cachetazo negro de obsesión ¡Gracias! Ese triángulo, ¿lo entró bien? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Ah, bruto, pirata! Te ganó la espalda Te había ganado la espalda Vamos, quiero ver su kimura Quiero ver kimura, negro Está buscando el ámbar Vamos, sacatelo ahí, chichén, sacalo ahí Vamos, vamos arriba ¿Vean? ¿Vean, bruto? Sí ¿Vean? ¿Vean, bruto? Sí ¿Vean, bruto? ¿Vean? ¿Vean? ¿Vean, bruto? ¿Vean? No 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 Sácalo ahí, sácalo ahí, chichén, sácalo ahí Que no te meta, que no te meta Vamos Sí. ¿Allora? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, ponete a boca el chiquitín. Vamos, ¿no? Vamos. ¡Ah, bravo! Muy bien, muy bien. Vamos. Buscarle la triangulación, buscarle la triangulación. ¡Ah! No regalé brazos, chiquitín. No regalé brazos, está metiendo un quimur ahí, boludo. ¡Ah! Salí, brólle la cotija, brólle la cotija. ¡Banté, volú! ¡Eh! ¡Falo! ¡Segundo! ¡No, pues, malo! ¡Ah! ¡Va! ¡Circo!